Y bienvenidos a... Pero primero ábrela. OK. Si siempre quieres decirlo antes. Bienvenidos a Cheleando con Mextalki, el podcast donde Diego y yo nos emborrachamos frente a ustedes con la excusa de hablar. Ah. Bueno, sería al revés ¿no? Nos hablamos con la excusa de emborracharnos. No. Y bueno pues estas cervezas, estas riquísimas cervezas el día de hoy fueron patrocinadas por nuestro amigo Justin Nelson. Esta zona tu salud Justin Nelson, muchísimas gracias. Sí, 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 muchas muchas gracias por invitarnos estas deliciosas chelas. Claro que sí. Y también queremos agradecerle a todos los que nos apoyan a través de nuestro club de conversación en donde puedes practicar alrededor de tres horas a la semana. Ajá. En promedio tu español. Sí, y además divertirte en el proceso ¿no? No. Sí. Tenemos bastantes dinámicas, de hecho la dinámica de esta semana fue muy interesante eh es un reto que que me gustaría hacer contigo de es eh crear una historia con base en algunas palabras que tienes en una lista. No, va a estar. Y eso te ayuda con la creatividad. Ajá. Te ayuda. También hicimos un role play. Hicimos un siempre hacemos un role play. Y también hicimos preguntas. Ajá. Y además hablamos por tres minutos de ciertos temas. Momentos menos apropiados para cortar con alguien. Ok. Cortar es break up. Break up. Para cómo se debe usar una máquina del tiempo y. Y cómo no. No se debe usar. Ajá. Y peores momentos para pedirle el número a alguien. Ok. Bueno, en el baño ¿no? O sea, te imaginas estar. Oye. Estar acá en el antro güey, estás, está ahí, oye, este, pásame, güey, a ver, te lo paso, te paso el teléfono, pásame tu número. Sí. No. Estaría. Qué cagado güey. Y bueno, eso lo hacemos y también hemos invitado a muchas personas de todo el mundo. Exactamente, hemos invitado eh. A Argentina. Argentinas. Bueno, Argentina. País Argentina, Colombia. Ajá. Eh México. España. Y España. Hasta ahora muy pronto estaremos invitando a más países. Ajá. Pero se está poniendo. Muy bueno. Muy bueno. Se prende el cerro. Exactamente. Bueno, eso es una expresión únicamente de Efra. Eh no, sí se usa, tengo una, tengo una grabación de no manches Frida que es una película y usan esa expresión. Se prende el cerro. Que se prende el cerro. Tú, nada más tú y. Así como. Y en esa película dicen eso. Bueno, pero se prende, cuando dices se prendió el cerro es como ya. Se pone muy bueno. Se pone muy bueno. Ajá, ya se puso lo mejor. Exacto. Ya empezó lo mejor. Pues sí, entonces, este, si quieren participar chicos, únicamente manden un mensaje a nuestro Instagram, dejamos aquí abajo en la descripción este nuestros links. Ajá. Sí, nos están escuchando por Spotify o Apple Music. Eh, recuerden es solo Mextalki. Sí. Mextalki. Y ya. Y ya básicamente, pero si tú quieres ligar conmigo. Si quieres ser mi novia. Momentos de desesperación. Sí, ya. Ya es cuando, ya no, ¿saben qué? No encuentro una novia. Si tú me estás escuchando y te parezco guapo, venga, envía mi mensaje. Por favor. Esto se va a hacer. No, es broma, es broma. Desesperación de la pandemia. Es broma, es broma. Bueno, pero, o sea, pero, o sea, si, si quieres ser. Mi amiga. Espina con doble F, este, sígueme en Instagram. No, bueno, este, pues bueno, hoy, hoy tenemos, ah, de hecho, hoy también tenemos una, una nueva sección Efra. Sí, claro, pero la oiremos más adelante. Claro que sí, nada más les voy a decir que hoy vamos a inaugurar una sección como siempre, a nosotros nos gusta innovar un poco en los videos, en los podcast, entonces, pues bueno. Sí. En esta ocasión tenemos la sección de datos inútiles que no tenías que saber ni quería saber, pero aún así te los vamos a decir. Sí, bueno, más adelante, no les arruines la sorpresa. Exacto. Por supuesto. Bueno, y vamos a la primera pregunta, ahora es mi turno de hacerlas. Dime, dime, dime. ¿Y qué es lo que más te molesta en otras personas? ¿Qué es lo que más te molesta en otras personas? Pues mira, todo lo que haces me molesta, Efra. Tú eres la representación de todo lo que me molesta. Oye, sí, porque Amy la otra vez me dijo, oye, ¿sí son amigos cuando no están grabando? Mmm. Y le digo, pues sí, sí somos amigos. Ah, pues más o menos, eh, más o menos. Ay, ya le mete a la persona. Entonces, es todo lo que haces, básicamente. Eso me molesta. No, no, me molesta mucho, por ejemplo, cuando estoy hablando y otra persona me interrumpe. Ah, yo. Eso es, sí, sí, eres tú, eres tú. Este, alguien que también se la pasa molestando, como por ejemplo, eh, haciendo algunos comentarios, que pues no corresponde. Ah, tú, como tú. Ay, cállate ya. Como tú. Este, no, también me molesta mucho, también me molesta ver a la gente cuando está comiendo y comen con la boca abierta. Yo. También tú, ¿ya ves? Sí, sí, yo. Ya ves, tú eres la representación. Mi mamá, mi mamá todo el tiempo cuando comemos juntos, o sea, se da que comemos juntos me regaña. Cierra la boca, no hables con la boca llena. Ay, también, 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 me revienta, cabrón, pero me revienta, me revienta, es decir, me molesta demasiado, cuando eh, estoy hablando y la otra persona está en el celular. No, güey, eso me purga. Ay, cállate, que tú también lo haces. O sea, sí, pero me molesta a mí en otras personas. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta, Ifra, o sea, es más bien tú me preguntaste que me molestan otras personas. Yeah. Entonces, pues básicamente eso es lo que a mí me molesta, me encabrona. ¿Y a ti? Bueno, solamente diré que varias las hago yo. Todas, todas, todas. Varias. Hasta el celular también lo haces tú. Bueno, el celular. Sí. ¿Y tú? Pero, pero con educación, o sea, sí te digo, ah, sí, o sea, sí te respondo. O sea, bueno. Pues bueno. Vale, vale. Eh, a mí, ¿qué es lo que más me molesta de una persona? Lo que hace el Diego. Nada, no es cierto. Nomás, lo único que sí debo de admitir es que cuando te hablo, no puedes hacer dos cosas a la vez. Si te hablo y estás, estás en el celular. No me haces caso. No, es que yo soy un hombre muy centrado, Efraín. Yo. No manches. Yo pongo atención a una cosa a la vez. Y te digo, men, ya ponme atención. Tú sí, sí, sí. Claro, te doy el avión. Pero, pero te doy el avión. Ah, dar el avión es una muy bonita expresión. Dar el avión, ¿qué significa dar el avión, Efraín? Bueno, es, es responder por responder. Me refiero a, por ejemplo, yo le estoy diciendo algo a Diego y él solamente me responde con una afirmación o con algo que quiero escuchar. Es no poner atención a lo que está diciendo la otra persona. Y responder. Intencionalmente o también puede ser sin intención. Ajá. Y responder, responder algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi forma favorita de dar el avión a Efraín, siempre funciona, cien por ciento efectiva, es, sí, güey, es que eso está bien cabrón. Oye, Diego, no manches, nomás juntamos tres, tres likes el día de hoy. Sí, güey, eso está bien cabrón. Dale. Hasta, hasta sin, ni siquiera tiene nada que ver con eso. Ajá. Ah, nomás, este, me compré un pantalón en doscientos pesos, sí, güey, es que eso está bien cabrón. Sí, sí me gustaron. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ya vimos dos expresiones hoy, dar el avión y reventar, prender el cerro, tres expresión. Tres también, tres, tres, tres. Sí, sí, sí. Vale, entonces, sí, algo, eso me molesta, pero es tolerable, es tolerable. Creo que una de las cosas que más me molesta es sentirse más, o sea, sentirse. Superior. Superior. Que alguien se sienta superior. ¿Te molesta eso? Sí, me encabrona, me excreta. Te excreta, o sea, te, te, te saca. Es bueno. Te purga. Ajá, me purga. Ok, entonces, purgar, excretar. Entonces, son un sinónimo de cagar. Cagar, me caga. Me caga, y me caga es, pues, obviamente, me molesta en español mexicano, ¿no? Me molesta. Ok, bueno, no sabía que te molestaba tanto eso. Sí, es que. O sea, por ejemplo, y lo veo mucho con la banda, una de las bandas con las que estaba tocando. La banda El Recodo. Ajá, casi. Nada, nada. Eh, pues, como sabes, Diego, como saben algunos, pues, toco la guitarrita. Ajá. Y de repente, me invitan a tocar con, con otras personas. Ok. Y me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. El profesor de español. Sí, es que. Me recuerdo. Es que todos mis alumnos dicen me recuerdo y neta se me pega, se me pegó, discúlpenme. Ahí va de nuevo. Entonces, me acuerdo. Ajá. O recuerdo. O recuerdo. Ajá. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a tocar y uno de los músicos, pues, ni siquiera me saludó. O sea, yo estaba tocando con él en la misma banda. Ajá. Ni siquiera me saludó. ¿Cómo crees? Y o sea, no fue la primera vez, la segunda vez, cuando toqué la puerta de la casa donde ensayamos, solo la abrió y me dio la espalda, no me saludó. ¿Te dio la espalda? Sí, o sea, solo abrió y se se dio la vuelta. Y yo no manches, ¿qué onda? Pues, no, no, no es el músico el que le bajaste a la novia. Hora. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. Ese para otro día, no hablemos de eso. Ah, OK, OK. Yo pensé que era él, ¿no? No, no, no. A este yo no le debía nada. Mmm. Eh, o sea, yo no le hice nada nunca, todo estuvo tranquilo, eh, pero el asunto es que pues eso me me enoja. Sí, claro, ¿no? Resulta que tiene diez mil seguidores seguidores en Instagram y ya, ya es superior. Uy, perdón, a los que tenemos diez mil seguidores en Instagram, perdón. Uy, perdón. No, 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 ya no, ya saben, ya saben ustedes, chicos, que yo no, ya no me gustan, no soy adepto a las, a las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando se enteró que estábamos trabajando con esta empresa que se llama SpanishPod. OK. Ya, me empezó a seguir, me habló. Ah, dijo. Todo. Este güey sí es alguien, ¿eh? Sí. Este güey sí es alguien. Te lo juro, te lo juro, y se sentó conmigo, oye, amigo, ¿qué me recomiendas para hacer crecer mis redes? Estoy entrando apenas a YouTube. Llevo cinco seguidores. Llevaba como quinientos, pero pues tú sabes como que, o sea. No, es que sí, depende, depende mucho. Es, es, es difícil, o sea, sí es difícil crecer tus seguidores, pero men, o sea, ya, ya cuando supo. ¿Qué, qué hacías? ¿Qué hago? Ahora sí, ya. Ya te puso atención, ya, ya no te dio la espalda. Y la neta es que yo, yo sí me considero una persona bien sencilla, es decir. Sencilla, es decir que. Porfa. Lo contrario a presumido, ¿no? Lo contrario a sentirse superior. Sencillo es alguien humilde. Sí, eso es un sinónimo. Sí, podría ser humilde. Entonces, yo me considero alguien sencillo, o sea, si me hablan, yo así estoy así de, no manches, me habló. Pero pues mira, más o menos. No sé, porque a veces, a veces alguien te habla y lo dejas en visto. Men, solo es a ti. No, no, no. Ah, ya ves, eso también me caga. Me caga que me dejas en visto y ni siquiera sé si, si me leíste, güey, o nada más fue como abriste mi mensaje. Y ya lo. Y ya ahí lo dejaste. Sí, lo leo, y si no es urgente, no lo responde. Por eso cada vez, cada vez que le tengo que decir algo importante a Efra, le digo, güey, no mames, respóndeme rápido, y pum. Ya. Ya. Ya sé que es la estrategia. Sí, 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 por cierto, dejar en leído es. Ajá. Me dejaste en leído. Ajá. Ok. Perfecto, ¿no? Pues muy bien. Oye, y a ver, cuéntame, ¿cuáles son? Este, por ejemplo, los malos hábitos que tú reconoces que tú tienes. Ah, muy bien. Porque todo mundo tiene malos hábitos, ¿no? O sea, yo, yo aquí me voy a ventilar un poquito. Por cierto, ventilar es, pues, sacar los trapos al sol. Ay, cabrón, dije otra expresión mexicana, entonces voy a explicar las dos al mismo tiempo. Sí, vean. Ventilar y sacar los trapitos al sol. Que es básicamente las dos son, se parecen. Sí, por eso lo dije, lo dije intencionalmente, entonces, ventilar o sacar los trapitos al sol, es decir, lo, lo peor o algunos datos quizás incómodos de una persona, ¿no? Decirlas. Sacar, decirlas. Entonces, voy a ventilarme y uno de mis malos hábitos que yo tengo, que a algunas personas les molesta, es que yo a veces me muerdo las uñas. ¿A poco? Sí, me muerdo las uñas y si me estás cagando por alguna situación, te las escupo. Ay, cállate. Sí, de verdad. No, no es cierto, esa segunda parte no, pero estaría muy cool, ¿no? Que lo hiciera. Pero sí, sí me muerdo las uñas en frente de las personas, nunca me las he comido, de hecho, eso sí me parece muy desagradable, pero sí me puede estar hablando y de repente puede estar así y me quito la uña. ¿A poco? Sí, ya lo he ido trabajando poco a poco, pero pues sí, es un mal hábito. Yo creo que solo te he visto como una vez, ¿no? Sí, te digo que ya lo estoy trabajando. Pero eso fue así viendo no sé qué cosas en la computadora, no sé si estadísticas, cuántos seguidores, no sé. Ah, quizás, es que sabes que eso lo hago a veces cuando estoy nervioso. Ah, ya veo. Sí, 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 pero sí lo he llegado a hacer así en frente de personas que estoy así y de repente nada hasta estoy acá y me muerdo las uñas. No manches. Oye, ¿te acuerdas? Por cierto, ¿te acuerdas la primera vez que hicimos un live stream? Ah. Una transmisión en vivo. No. Yo me acuerdo que teníamos el iPad, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 ok. Y era hacia tu closet. Sí, era hacia mi closet. O sea, nuestra pantalla no era la pantalla, no era la pantalla que ustedes ven usualmente en nuestros cursos o en... Sí, la que a veces sacamos. Ajá, hay una pantalla con luces y todo, pero antes teníamos un... Un clóset. Un clóset y un iPad y entonces no más, no más este... Sí, poco a poco hemos progresado, antes teníamos un closet, ahora tenemos una pantalla con luces LED. Sí, 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 y se ve... Y decoración. Y decoración. Ah, se ve chido. Aumentamos, aumentamos. Pero yo me acuerdo que estábamos súper nerviosos, se apagó el internet, o sea, se cortó la transmisión, no manches, fue... Fue... Fue vergonzoso. Sí, no manches, fue así como ¿de ahora qué hacemos? No, 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 no. Bueno, eso... Bueno, ya. Eso no tiene absolutamente nada que ver con... Con los malos hábitos. Lo siento. Pero uno de los malos hábitos de Efra, como pueden ver, es cambiar las conversaciones, así, a temas que no tienen nada que ver. No, es que ¿saben qué? O sea, mi problema es que cuando quiero hablar, hablo, no importa qué. O sea, no importa si estamos grabando el podcast, no. Si quiero hablar, hablo. Si no quiero hablar, no hablo. O sea, es una expresión. Déjame en paz, déjame en paz. Ajá. OK. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Que para quien no sabe qué es hijo de tu madre, vean nuestro video. En este caso es fucker. With respect. With respect. Hijo de tu madre no es tan fuerte. Sí, no, 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 no lo es tanto realmente. OK, no, no, no. Entonces, mi mal hábito es hablar, no importa qué. O sea, si quiero hablar, empiezo a decir cosas, si estoy comiendo, no importa que tenga comida en la, en la boca, no importa que tenga comida, sigo hablando. OK. Entonces, hablo con la boca llena. OK, entiendo. Y. Sí, es algo, algo que suele pasar. Sí, sí, sí. Y cuando estoy pretendiendo a una chica, o sea, ligando. Eres como Josh, eh, Mike Josh. Hola. Hola, oye. Hola. Este. Qué lindo estar esta noche. No, sácate a la goma. Perdón, sácate a la goma. Ay, ahora tengo que explicar eso. Sácate a la goma es como vete a la. A la goma, güey. Vete a la. Eh, pero como muy amable. Es como, es de una forma muy, pero muy, 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 muy ligera. No, no es grosera la expresión. Ajá. Pero es más como un go fuck yourself. Ah, acá. Ajá. Entonces. Pero muy, muy rebajado. Sí, o sea, es algo que sí puedes decir. Muy grosero. Como con, con amigos que quizás no, no conoces tanto. Este, no es realmente algo grosero. Pero, pero bueno, entonces, ¿qué, qué, qué mal hábito, otro mal hábito que tengas? Otro mal hábito que tengo es el que, ay, no, me voy a quemar. A quemarse, sacar los trapitos al sol y ventilarse son sinónimos. Ajá. Y eso es como había dicho, este, decir algo incómodo de ti. Sí, sí, sí. Decir algo incómodo o algo indiscreto. Ajá. Pero algo. ¿Qué podría ser? Men, soy bien impuntual. Sí. Tú también, tú también. Ah, yo no digo que no, pero ¿por qué me estás quemando a mí, cabrón? Te saqué tus trapitos al sol. ¿Por qué me estás quemando a mí? O sea, no, yo, yo, este, la verdad es que sí suelo ser puntual, pero depende la ocasión. Ok. Ok. Para grabar y esas cosas. Men, hijo de todo. Madre. Sí, 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 a veces es que no saben, hay un proceso antes de grabar, ustedes quizás pueden pensar que llegamos y prendemos la cámara y hacemos, pero no hay un proceso. Sí, sí, sí. Tenemos que que hacer algunas cositas antes, dormir, por ejemplo. Joder. Este. A veces llega Efraín, yo estoy muy cansado y tengo que dormir una horita porque es que es que. Pero o sea, a ver. Las personas no saben, pero yo duermo diario cuatro horas, no, no es una broma, duermo diario cuatro horas. Pero aquí va mi aclaración, o sea, si él quiere dormir, ¿para qué me cita a las siete cuando vamos a grabar hasta las ocho? Ah, pues es que es, tiene, todo tiene una explicación lógica, que la explicación es que tú también necesitas descansar y yo te estoy dando ese tiempo en el que yo descanso para que tú también descanses. Sí, sí, sí. Pero en lugar de hacer eso, tú te metes a tu celular y empiezas a ver Tik Tok y valió madre el plan. Y Reddit. Y Reddit, ahora Reddit gracias a mí. Sí. Por cierto, si escucharon bien en el podcast de las redes sociales, es mi red social favorita, y si no se han metido a Reddit, métanse ahora, no se van a arrepentir. Pero bueno, Efraín, estamos llegando a la parte de nuestra nueva sección. Y esta nueva sección es datos inútiles que no tenías que saber, pero sin embargo, te vamos a decir. Ok, muy bien. ¿Sabías que Efraín tiene tres pezones? No, 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 es una broma, es una broma. No, no, no. Pero te has puesto a pensar. A ver, si yo te digo, dime un objeto que con el que puedas hacer garganta profunda, ok, deep throat, ok, garganta profunda y no te veas mal en público. A ver, dime, dime un objeto. Un objeto. Uh-huh. Garganta profunda, una espada. ¿Ves que hasta te da dinero? Hijo de tu madre, sí. Ay, muy bien. Oigan, esto, esto no estaba, no estaba previsto, en realidad yo pensé que Efraín iba a decir así como, pues, un plátano, una cosa así. Un plátano, un plátano. Sí, sí. Y no te veas. No, pero muy bien, muy bien, sí, una espada, una espada. Una botella. Una botella, todo, todo, güey, o sea, hasta una, una rica paleta, güey, o sea, es como de güey, no te la puedes meter hasta el fondo, o sea, a mí me dan unas ganas tremendas de ponérmela hasta el fondo porque está helada y todo el pedo. Ay, eso ya es otra cosa, güey. No, güey. Si te dan muchas ganas. No, güey, es que es, es como, güey, claro que no, por supuesto que no. No, pero, o sea, sí, güey, te das cuenta que cosas riquísimas tienen esa forma, güey, y no, no puedes verte bien, güey, o sea, güey, no puedes verte bien haciéndolo, es, es muy injusto, güey, y lo único que te puedes meter a la garganta sin que te veas mal en público es una espada, güey. Sí, 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 ¿verdad? O algo así como de truco, como un tubo metálico, así como. Pero como si hicieras magia. Ajá, como si fuera magia, solo así, fuera de eso, ni siquiera hacerlo con esta torre Eiffel. No, güey, te veías un porno, güey, te veías hasta raro, güey, te la de acá a la puta de la torre. Güey, pero deja todo eso, tú dijiste, hay muchas cosas ricas con esa forma. Sí, es decir, con esa forma como alargada, tú lo sabes, güey, ok. Es que. Perdón, perdón. Pero bueno, ok, este, ese es el primer dato, ¿no? Ya se me subió. Creo que lo, lo. Yo más llevo una. Güey, no mames, yo ya llevo las dos, pero bueno, el punto es que, a ver, va el segundo dato curioso. Imagínate, güey, imagínate que la mayor, la mayor compañía, la mayor empresa que se encarga de recolectar nuestros datos, que por si no lo sabían, obviamente, no es Facebook, sino más bien es Google. Imagínate que Google, güey, hiciera su propia aplicación, güey, para emparejar a las personas. Ah, man. Güey, yo, yo, aquí veo que no has abierto esta chelita. Híjole, es que es que me voy a pegar cañón, chicos, o sea, si, si, de por sí, yo ya estoy así como, ja, 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 no manchen. Bueno, va. Ah, eso, eso es por ellos, es por ellos. Vean, pero, una y me, mitad y mitad. Échale, échale. O sea, échale, ¿qué? Échale, ¿me la abro? Échale, ábratela. No manches, güey, está, güey, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Está bien, el Efra ya, podemos decir en este caso, chicos, que el Efra es un collón. Nueva expresión, el Efra es un collón y una gallina, ¿ok? Entonces, acuérdense de eso, un collón y una gallina es lo mismo. No, 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 ¿qué? Estás. El Efra es un collón y una gallina. No, están escuchando cheleando con Mextalki. Tengo que chelear, si no, no sería cheleando con Mextalki. Sí, parte de Mextalki World. Después, güey, va a ser este, tomando un suero con Mextalki, güey. Mañana, mañana. El día de mañana va a ser tomando suero con Mextalki. Va a ser tomando agua, curando la resaca, curando la cruda con Mextalki. Ah, bueno, entonces, a ver, este, seguía con mi idea, güey. Imagínate que Google, güey, hiciera su propia aplicación, güey, para emparejar a las personas, siendo, siendo la compañía, güey, el buscador que tiene absolutamente toda la información de ti, güey. O sea, tú, por ejemplo, tienes tu celular Android, ¿no? Sí, sí, sí. Soy fan Android. Eres fan Android. Entonces, obviamente, tu celular te está escuchando, güey. A cada momento. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Lo que uno hace pedo, así de, ya te voy a dar una madre. Me estás escuchando, güey, cabrón. Me estás escuchando, cabrón. No, 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 bueno, pero sí te está escuchando, güey, o sea, sí te está escuchando, güey. Y obviamente, o sea, es como, como por ejemplo, ahorita si, si decimos, amigos, este, no mames, me, me muero, güey, me, me muero por un, por un juguete de perro, güey, ¿no? O sea, me muero por un juguete para mi perro, y así, güey, lo dices, o sea, es muy cagado, güey, pero neta, si lo dices, güey, y, y curiosamente, te metes así a una página donde hay publicidad. Sí, sí, sí. Hay, hay publicidad de. En Instagram. En Facebook. Güey, o sea, no mames, publicidad de juguetes de perro, güey, o sea, no es como que tú entres así, ay, a ver, qué. Ay, qué rando, güey, es todo esto, ¿no? Sí, no, pues, obviamente, entonces, es obvio que nos están escuchando, este, pero bueno, el punto es de que tienen la mayor base de datos con información que ni te conocen mejor que tú mismo, ¿no? No mames. Básicamente. Entonces, imagínate que ellos hicieran, güey, su propia aplicación para emparejarte, cabrón, con otra, con otra, con alguna chica, o un chico, no lo sé. Ay. Puede ser, puede ser, pero puede ser con una chica o un chico, imagínate, güey, o sea, desplazaría por completo, güey, pero así súper hiper mega por completo, a aplicación, a otras aplicaciones que como Tinder, como Bumble, que se encargan de hacer esta, esta función, ¿no? Men, pero por ejemplo, o sea, ve, has visto Black Mirror, o sea, está esa, está esa misma. Brother, estás hablando una de mis series favoritas. O sea, ves cuando quieren juntar a fuerza a una pareja, o sea, que todas las. Ven, ven muchas posibilidades. Ajá. O sea, ¿no te parece que en el rango de de la casualidad es mejor que algo premeditado? No, sí, claro. Que algo ya ha hecho. Por supuesto, por supuesto. O sea, es mejor que te emparejes con alguien que nunca esperaste, que no tienes los mismos gustos, y pum. Sí. Pero, pero, eso no quita que. Ay, no mames, güey, o sea, falló pinche micrófono, pero, pero bueno, o sea, ya ya estamos de regreso, ¿no? Ya. El punto es que este. Ah, perdón. Black Mirror. Ajá. Iba a decir, iba a decir, o sea, con todo y esto de la casualidad, no quita el hecho de que Google me podría ayudar, Google, si estás escuchando. Ayúdame, ayúdame Google. Ahí a mi, a mi celular. Oye, Google. Ayúdame. Si me estás escuchando. Quiero. Tú podrías ayudarme a encontrar el amor de mi vida. Y no lo haces, cabrón. Cómo de que no. Y no me mandas anuncios del amor de mi vida, cabrón. Ay, sí, mándame anuncios. No me anuncios. Agrega esta persona. Agrega esta persona. O sea, no importa donde estén el mundo. No, no es cierto, yo ya estoy enamorado. Pero sí, sí te pone a pensar, ¿no, güey? O sea. Pero soltero. En el que en el que Google, güey, empieza a hacer esa madre, güey, desplaza y dice a la verga a todas las aplicaciones, ¿no? Bueno, aunque la verdad es que el creo que el noventa por ciento de las personas que están ahí en Tinder y en Bumble nada más quieren así como, como cogida de una noche y ya no, güey, o sea, como un one night stand y listo. Pues para eso sirve Tinder, ¿no? Para eso lo descargué. Pues para eso sirve, ¿no? O sea, todos sabemos que si tú descargas Tinder, es para eso, o sea, no es para, wow, aquí voy a encontrar el amor de mi vida. No, fíjate que sí, o sea, neta, sí hay personas que lo hacen, o sea, neta, si tú ya estás planeando algo chido y dices, güey, es que, o sea, mis gustos son bien raros, o sea, o sea, sí, la neta es que sí. Mis gustos sexuales son bien raros. Yo nunca dije sexuales, güey, yo dije gustos, o sea, de otras cosas, güey. Sonaste a cincuenta sombras de Grey. Sí, güey, o sea. Mis gustos. Si quieres salir conmigo es solamente que mis gustos son bien raros. Tienes que acostumbrarte a que te voy a azotar. Amarrar. Y a dejarte llevar por el placer. Pero bueno, el punto es de que, pues sí, esos son los dos datos random del día. Y pues bueno, mis queridos mixed talkers, esto ha sido todo, el día de hoy me la pasé muy bien y seguimos cheleando, entonces, este, nos vemos en la siguiente emisión, chicos. Nos vemos en la siguiente, podemos seguir cheleando, hasta la siguiente semana. Sí, chicos. Bonito fin de semana, hasta luego. Bye bye. Besos. Men, eso no lo debes de borrar. No, güey, no me voy a decir borrar. No, tú sí me pusiste a mí en Gerupto, men.